Diego, ¿qué estás comiendo? Me antojaste la semana pasada y dije, no me puedo quedar con ese antojo. Venimos con un chile relleno, un chile relleno. Especialmente por el chile relleno. Por el chile relleno, el más. El que sí te da. Excelente. ¿Y cómo? Un espejo de mi viejo. Está riquísimo. Está bien bueno. A ver, mi amor. Mira, púsale. El sabor que tiene, me gusta, excelente. Está muy rico. Mira el queso. Ando nadando en queso, mi hija. Ando nadando en queso. Literal. Te lo llevaste. No, tiene mucho queso. Bastante queso, frijolito. Frijolito. No puedo agarrarlo. Mi amor, ¿por qué te lo quieres llevar todo? Es que hay que darle una mordida que tengo ganas, mi amor. ¿Ya? Ando, ya se te cagó el tiempo. Está bien rico. Delicioso. Delicioso. Disfrútalo. Tena se riega. Está muy bueno. No se quiere dejar el chile. No se quiere dejar el chile, pero no va a poder conmigo. No, no creo que pueda contigo. Está bueno. Este lugar está... Está riquísimo. Riquísimo. Cafetería Luz. Cafetería Luz. Si eres de Matamoros, ven a visitar Cafetería Luz. De lo mejor. Es un deleite lo que vas a experimentar. Sin palabras. No hay palabras. Está riquísimo. Es más, ¿y para qué batallar? A ver. Ya lo que quieres, chiquito. A ver, a ver. Andale. Qué barba, ¿no te duró ese chiquito, hombre? Sí. No te duró nada, Diego. Qué barba. Qué rico. Qué sabroso, ¿verdad? Con vistas. Tómetelo, frijolín. También pone el arroz. A mí también me gustó mucho el arroz y el frijol. Riquísimo. Pues un saludo a todos. A todos nuestros sucriptores. Aquí andamos de nuevo, Diego. Aquí andamos de nuevo. Todos los que son de Matamoros, aquí andamos, miren. Para que nos manden un saludito. Saludos a toda la gente de Matamoros. Un saludo. Dios les bendiga y gracias por vernos. Así es. Y vengan a comer aquí en el restaurante Luz. Cafetería Luz, Mercado Barrientos. Bueno, mi hija, te dejo, ¿ok? Aprovechito. Con agua. Con agua, mi hija. Lleva un miguelito, ¿ok? Un miguelito. Un miguelazo. Un miguelito. Tajín, pues tenemos allá. Vamos a llevar también, mi hijo. Aquí van las chicas de estos, a mis hijos. A los niños les encanta. ¿Cuáles? Estos. Le voy a ver uno mixto. Ah, bueno. Le voy a ver uno mixto de... ¿Qué sabores de estos? Ajá. De esos sabores. Para los chiquillos. Y... Ay, para los chiquillos. Cuando tienen chiquititos, mis hijos, ¿no? Pero, madre, que ya lo que los quiero mucho. Bueno. Mi hija, estamos rodeados de puro... De puro dulce, madre. De puro dulce. ¿Verdad? Las piñatas. Digo, doctor, ¿no come usted dulce? Le digo, no. Que me venga la dulcería. Ven acá, me agarra la dulce. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay, madre? Quiero... A ver, quería que se empuja, mi amor. Si es que me puse tamarindo. ¿Ah? Puro tamarindo. Era lo que te encanta el tamarindo. A ver. Ah, pues échalo, madre. O sea. Tamarindo. Eso sí tenemos allá. ¿Cuál? ¿El duvalín? Eso lo venden aquí. Allá. ¿El pulparindo? ¿El pulparindo que lo venden allá? Sí. ¿Pero lo que le vas a echar a los pepinos? Necesito... Pues ahorita ya tengo. Ok, madre. ¿Gomitas para la moneda? Uh-huh. Necesitamos esto. Para el único. ¿A chamoy? Sí, para mí. Sí, vamos a ir para mí. Ah. Estoy en un paraíso de dulces, mi joelito. No, no. Ah, ahí están las... Ah, las viejas. Las viejas. Las bonitas. Chicharrones. Chicharrones. Ah, cacahuates. ¿Eh? Cacahuatitos, mira. Mira. ¿Dónde, madre? Cacahuatitos. Ah, pues lleva también. Ahí, con esto. Ahí. Ya está marcado de chicharrones. Ok. En los mismos, vamos a estar pasando igual, esta es una chiquita la bolsa, esta es una más grande. Ah, pues lleva también verde. Unos cacahuatitos. Ahí. Unos cacahuatitos. Mmm, este se ve bien, chigigrín. ¿Chile en gris? Polvo en chile. Polvo en chile. Chile en polvo, madre mía. Ajá. Este es chile en polvo, así de dulce. Es como tipo Miguelito, de otras marcas, pues. ¿Verdad? Sí. A lo mejor que me embolsa el Miguelito también. ¿Verdad qué bonitas las? ¿Ese que es? ¿Cuál? Pórtico. Son como Miguelito. Un sobrecito. Ok. Vamos a chamoy. Vamos a chamoy. A ver si es chamoy de fruta. ¿Qué? No sé, madre. Vamos. Chamoy. Vamos, yo te sigo, madre. En este laberinto de sabor. Ajá. Chaparrita. Entonces, esos fueron los chamoy, ¿no? Mira, el chamoy que agarramos fue ese. Ahí están los chamoy. Ah, que agarramos fue este. ¿Cómo se llama? Pues chamoy, ¿cómo se llama? El torito. El torito regio, ma. El torito regio. Y si quieres grandes, mira. Hay compas grandes. Ay, son grandes. Pues es para los negocios. Tienen negocios. Tienen negocio. Pues una gran. ¿Verdad? Está muy bien, madre. También puedes pagar aquí, ¿no? Sí. Aquí es donde se paga. Aquí. Ya. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Habla, muchacha. Mija, ¿cómo se llama este negocio? Núñez. Especies Núñez. Especies Núñez. ¿Aquí? ¿En dónde? ¿En Matamoros va? Matamoros. ¿En el mercado? Treviño. Treviño. Treviño, Zapata. Claro. Arriba Zapata. Tierra y Libertad. Ok, mi amor. ¿Qué es lo que quieres, madre? Pues ese su propio molcajete. Pues andas buscando un molcajete, madre. Sí, pero como pesa tanto, no me lo quisiera ni llevar. Ay, mi amor, no te preocupes. ¿Ese cuánto cuesta, mijo? No, ese es este. Ese es de 550. Ese está muy bonito, mijo. Es como una hoja. Es una... Me gusta ponerlo más de adorno. No para trabajarlo. Pero no vienen con las manitas, mija. O esa parte. ¿Está en tu piedra? ¿De piedra? Sí, la traes. ¿Dónde está la piedra? Ah, la segunda. A ver. Hay unas que están lisas y otras no. A ver que te enseñe la piedra, mija. La muchacha está aquí. Mira, aquí está. Ahí pues escógele. A ver. A ver. Ay, ay. Con esas espesas, ¿verdad? ¿Puedo hacer? Sí, por eso estoy bien fuerte. Ahí está, mija. Escoge una. No, pues yo no sé. ¿Cuál es recomendable, muchacha? Mire. ¿Cuál recomiendas tú? Que la gente compra más así, más comúnmente. Pues nada más. Con que nomás leche, leche, leche infundia ahí, mija. A él lo voy a poner a morir. A él, a él. Oye, ese. No, ese me voy a llamar. Ese. Sí, está. ¿Por qué unos están porosos y otros no? Porque este también porosito y aquellos están listitos. Porque este es lo que son de cemento y esos son de piedra. ¿Este es una piedra? No, ese es de cemento. ¿Este es de cemento? ¿Aquí era de piedra? Ah, no. Pues mejor aquel. ¿Aquí era de piedra? No, pues de piedra. Aquí está. Mira qué bonito. La verdad, manita, que está muy bonito. Hay de cincuenta llevando ya cierta cantidad que baja precio en mayoría. ¿Eso es de cinco? Sí. ¿Y estas son de más de placer? Sí, estas son de cuarenta y cinco. A ver, ama, déjame. Les tomo video. Mígame, mami. Unos carritos. Llevando cierta cantidad. Oye, tiene bastantes, eh. De todos sabores, mira. De todos colores. Este es manchadito. A ver. Y aquel más, esta es más chiquita ahí atrás. Sí. Hasta quebradita. Mira esta. Ay, está bien bonita. Como gordita. ¿Se antoja con un café en el mañana? Dale, dale con un panecito. No, pero, o sea. Oye, ¿esta miel es natural o...? La más natural viene siendo la gala. ¿Cuál es? ¿Qué sería cuál? La miel viene siendo esta. A ver. Ay, sé. Ay, ahorita la levanto, no pasa nada. Ok. Y viene siendo esta, está en 160. ¿Esa es la más natural? La más natural. Ok. Ya vienen estas, vienen un poco más rebajadas. Más rebajadas, ok. Gracias. ¿Y hija qué querés que le mande un saludo? No, porque yo no le andamos un saludo a nadie. Ok, mija, mira aquí. Dice que la lala. ¿Cuál es la lala? La lala, leche lala. No, hombre, ya me... No, 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 es la miel lala. Dice que es la más natural, que los demás están rebajando. Ay, no, 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 no te jugando. Es la más natural. Sí, viene la más natural. Pues qué bonito lugar, mija, mira. Jarros de todo. O sea, la más natural, pero no la natural. Qué bonito lugar, qué bonito lugar. La verdad que está especial este lugar. Me gusta. Las canastas Muy bonito mija Ok Paga lo que tengas que pagar Ahora si vamos a hacer la salsa Quiero decirte Que esta tienda está muy bonita Muy acomodado Muy bien organizado Y luego la que atiende Pues ni se diga Muy simpática la mudanza Muy amable como debe de ser Una persona que atiende un negocio Debe ser Muy amable Ayúdale mija Y ya tienes mucho trabajando aquí mija O 3 meses Y si te gustó Si está muy bien verdad Que bueno que le eches ganas Si Y pues Que se venda Que haya ventas Gracias Que calor Está apoyando Bastante calor Bastante calor Por la lluvia Yo creo que la lluvia trajo mucha humedad Yo siento que me estaba derritiendo Ay siquiera derritiera grasa uno Aquí viene Gracias mija Eres muy amable Ok Aquí vamos a regresar Pues que regresen Como se llama la tienda Núñez verdad Núñez Especies Núñez Aquí en Matamoros Papel Me das la cámara Ok Ok Gracias mija Pues mija Hoy me dañaron De orinar ¿Dónde voy a orinar? A ver Déjale Destapo y voy a tapar Amar Quiero probarla Aquí es ¿Cómo se llama el lugar este? Estos son Popotes Aguas y jugos licuados naturales Popotes Aguas frescas A ver Vamos a probarla O pruébala tú si quieres Una de piña ¿Pediste tú? Piña Ok Está muy rica Está muy rica Recomendada Estamos a gusto A ver Saca la lengua ¿Qué le pasó? Son bien alegres las muchachas Trabajo una aquí y otra allá ¿Verdad? Y de aquí Veo que están haciendo señales Déjame Déjame probar esa Ok Prueba esa Esa es de Piña Pues sepa Se llenó el popote de piña Está rica Sí Recomendado Aguas Popeye Y frutas Frutas y licuados naturales ¿Verdad? Sí Muy recomendado aquí en Matamoros ¿A qué hora suelen aquí? A las 5 ¿A las 7 a 5? Ah, de 7 a 5 ¿7 a 5? ¿Cómo está el bien? Todo el matamoros En el mercado Treviño Zapata Aquí visítenlos y Bien atendidos Así es Vámonos